Más de la mitad de los latinos aquí en Estados Unidos padecerán de diabetes tipo 2 según los centros de control y prevención de enfermedades. La tasa es más alta en comparación con la población en general cuya incidencia es del 40%. De acuerdo con la CDC, los hispanos son 50% más propensos a morir por diabetes que los anglosajones. En zonas donde hay una población más alta de hispanos, de africanos, hay un riesgo de diabetes tipo 2 que es más alto y un riesgo de tipo 1 más bajo. La diabetes tipo 2 se desarrolla a lo largo de varios años y es más común que la diagnostiquen en la edad adulta. Puede ser prevenida adoptando un estilo de vida más saludable que incluya perder peso, comer saludable y una rutina de ejercicio. Para saber cuál es su riesgo de padecer de diabetes ingrese a nuestra página de univisiondalas.com Ahí encontrará el enlace en español.